Miren lo que pasa aquí, venga acá, venga, venga, venga acá, venga, 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 venga. Le gusta su camita tanto que no quiere salir, venga acá, pobrecita, venga, venga. Venga acá, venga, 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 ella sabe que la vamos a bañar. Mira, aunque ella, miren, aunque ella no entiende el idioma que yo hablo, ella sabe cuándo, o sea, ellos saben lo que está pasando alrededor y saben lo que puede pasar, ¿me entienden? Miren, vámonos, venga, un baño, un baño, ellos no entienden lo que yo estoy diciendo, pero sí saben lo que está pasando. Mediante su nariz, ellos pueden oler de dónde vengo, qué estoy haciendo, qué tengo en las manos, ellos asocian el olor a esa distancia, el olor que yo tengo en las manos. Ellos saben que es tu shampoo, yo no necesito decirles, te voy a bañar. Ellos mediante, ni siquiera por los ojos, por la nariz, ¿qué pasa, bebé? Ellos por la nariz ya saben lo que está pasando por medio del olfato, saben el agua, saben que mi mano la tengo mojada, investigan, ¿no? Ya sé que el agua no tiene olor, bueno, cloro, pero pues saben que el agua, saben que tengo las manos mojadas, saben que tengo shampoo en las manos, saben que aquí no solamente huele a shampoo en mis manos, sino que huelen a otro perro. Ahí está mi esposa guapa, hermosa, preciosa, lo más bonito que tengo con mi hijo. Y luego ella, y luego usted, mi hijita, venga, 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 mira cómo goza de su cama, venga, a ver, me la voy a acercar, voy a tratar, ay, miren, miren. Venga, venga, ¿y qué parece un gusanito ahí? Parece un gusanito. Viene y se va, bien. Viene y se va, pero es que, mi hijita, le toca baño, le toca un bañito, a ver. Mija, le toca baño, mire, huela, huela que huele a shampoo, pero el shampoo bien rico, huele bien, vamos, venga, venga. Venga, pobre, ay, que le gusta esa cama, le gusta esa cama. Ay, tan, tan bella que es ella, ay, tan hermosa, es que es lo más bonito que yo tengo en el mundo. Ay, a mí, le gusta esa cama, le gusta esa cama, y le gusta estar en un lugar tan limpiecito, ¿eh? Pobrecita, vámonos, vámonos, venga, venga, venga. Venga, mi hijita, venga, venga. Venga, venga. Venga, mi hijita, venga. Vámonos, vámonos, vámonos. Yo sé que sí, sí quiere. ¿Ya? Así. ¿Quiere jugar? Ay, quiere jugar, pero ya estamos jugando, ya estamos jugando, a ver. Ya estamos jugando. Tengo que convencerlos así hasta que me digan, vamos a bañarnos. Y si no, pues me toca llevarla. Quieras o no quieras, te tengo que llevar a bañarte, ¿sí? Vamos a ver si finalmente se deja tocar, a ver. ¿Te puedo bañar? No. Miren cómo me va a esconder la mirada. Miren cómo va a esconderme la mirada. ¿Quieren bañarte? ¿Ah? Vámonos, vámonos a bañarnos, a ver. Venga, acá. Ay, ella sí quiere. Bueno, los dejo en otro video. ¿Qué? Cálmate, cálmate. Sí, sí, sí. Pero no estoy jugando, ahora sí vamos en serio a bañarnos. Miren, se trata de alguien joven. Yo puedo ver que un perro es joven a la distancia. A la distancia se nota muchas veces, así como también otras veces. Me pateaste. Es que quiere burlar. Me le llevo a su casa, me le llevo a su casa. Me le llevo a su casa. Me le llevo a su camita, su camita. Su camita me le llevo, 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 me le llevo. Ay, está feliz. Me le llevo, me le llevo, me le llevo. No, no se salga Gracias por ver este video Nos vemos en una próxima ocasión Nos vamos de aquí Al infinito y más allá